No les pasa que a veces están batallando con la palanquita de la taza del baño porque para que se vaya el agua tienen que bajarla y tenerla sosteniendo ahí para que se pueda ir toda el agua No batallen amigos, simplemente lo único que tienen que hacer es el plastiquito este que destapa la tapa negra Es la que cuando tiran de la palanquita esta destapa la alza la tapita negra y es donde se va el agua Pero para que no tengan que estarlo sosteniendo mucho hasta que se vaya el agua lo único que tienen que hacer es recortar el cordoncito El cordón que destapa la tapa negra tienen que dejarlo lo más corto que se pueda de lo contrario Si esta muy largo cuando tiren de la palanca van a tener que estar sosteniendo la palanca hasta que se vaya el agua Así es que no batallen amigos, solamente recórtenlo y que quede exactamente justo para que cuando ustedes tiren de la palanca Simplemente hagan esto y la suelten y se abra el agua completamente Ahí esta regresa sola, pero si el cordón esta muy largo como les menciono cuando ustedes tiren de la palanca se van a tener que quedar aquí hasta que se vaya el agua Así es que recomendación cortar un poquito el cordón que quede lo más ajustado que se pueda Se dan cuenta aquí lo jano tantito y ya destapa Tiene que quedar bien justo y de esa manera no van a tener que estar sosteniendo la palanca hasta que se vaya el agua Espero que les sirva este consejo amigos y hasta la próxima